hello hello bueno el saludo informal que suelo hacer cuando estoy en las redes pero este vídeo es completamente diferente si me ocurrió filmar como este backstage es un detrás de escena de una de una práctica de una simulación de una charla que yo estoy voy a estar dando en unos días en carlos paz para 200 personas para mí todo un desafío porque yo en general suelo hacer vídeos que están relacionados con productos con materiales con la técnica de mosaico u otras técnicas que hago grabé cursos online pero también con una metodología una estructura ya hace muchos años que doy esta técnica entonces sé cuál es el formato que va primero que va segundo si bien hay una cuota de espontaneidad tienen como una estructura y al hacerlo tantas veces ya me siento sumamente confiada en este caso la charla tiene que ver con experiencias y vivencias mías para charlas sobre un tema que es la frustración como impulso creativo justamente como yo habitualmente no hago este tipo de charlas pero me encantó el desafío porque estoy en el plan de hacer cosas diferentes cuando me lo proponen dije me saldrá no me saldrá voy a hablar fluido no bueno todas esas cosas que nos vienen siempre cuando tenemos que hacer cosas en las que no estamos habituadas como había bastante tiempo entonces dije que sí sin pensarlo mucho porque cuando la cabeza empieza los pensamientos nos dicen no mejor no para que te vas a meter en esto porque la mente quiere estar tranquila y actuar en modo automático no tiene ganas de que uno tenga que aprender una especie de discurso que tenga que organizar los párrafos que se tenga que acordar que tenga que practicar eso para la cabeza es mucho esfuerzo entonces te dice no quedate haciendo lo que hace siempre entonces me gustaba compartir este backstage este vídeo va a estar sin edición así que si me trago estoy en el momento de la práctica no pasa nada todavía falta un poquito para para la charla real y justamente es eso cuando tenemos algo que hacemos por primera vez o en la que no sentimos que estamos totalmente seguros porque no es algo habitual hay que practicarlo 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 y así el miedo la incertidumbre la ansiedad incluso va bajando y la primera vez que se hace en público y en ese contexto real no como acá que yo estoy en mi casa tranquila puede haber fallas puede haber cosas para corregir seguro las hay puede haber momentos donde que yo repita muchas palabras donde mueva mucho las manos que ese es el tema que yo tengo que ocuparme que hable muy rápido son todas cosas que yo suelo hacer y que las voy trabajando trabajando y trabajando para que en algún momento ya salga cada vez mejor yo soy consciente que tengo esas cosas y no por eso dejo de hacerlas cuando miro un vídeo o algo digo estoy diciendo mucho la palabra entonces mucho la palabra o sea mucho la palabra encima lo mejor es que cada vez es una palabra diferente entonces cuando ya me acostumbro no a decir o sea después digo la palabra entonces y así sucesivamente pero estoy en un plan de aceptar que estoy en un proceso de aprendizaje y que disfruto mucho el poder charlar y contar para transmitir mis experiencias que es un poco lo que hago en el libro para que le sirvan de inspiración o como punto de partida a otras personas que digan si ella una persona normal absolutamente lo hizo hizo su emprendimiento hizo tal cosa hizo la otra porque yo no porque esa misma manera yo me inspiré de muchas otras personas que las veo normales comunes que empiezan algo y lo hacen y no tiene que ser un emprendimiento no cualquier cosa así que con esta mínima introducción entonces yo voy a empezar el speech como si fuese que estoy ese día delante de las 200 personas y vamos a ver qué sale yo les voy a decir también qué cosas son las que tengo que hacer hincapié entonces aparte de acordarme lo que tengo que decir que si bien tiene que ver con mi historia personal tiene que tener un orden además yo estoy poniendo parte de mi mente enfocada en no repetir palabras los latiguillos hablar más o menos lento sin aburrir pero tampoco tan rápido que no se entienda estoy tratando de modular bien estoy tratando de manejar el tono de voz bueno todas esas cosas juntas entonces no es sólo recordar lo que uno tiene que decir sino todas estas cosas dicho esto ustedes ahora van a ver mis manos mi todo lo mito yo voy a comenzar entonces como les dije sin edición a ver cómo sale y esto es una práctica para que lo hago para que cuando tengan dudas y aceptar o no un desafío un emprendimiento porque se sienten que es la primera vez que es raro bueno pero no intenten y siempre 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 tenemos tiempo para mejorar hasta el último día de nuestras vidas miren si no yo mañana también voy a hablar del libro si yo me hubiese puesto a pensar de manera racional algún libro si no alguien le va a interesar me lo van a comprar no lo hacemos porque la cabeza y los pensamientos nos matan bueno ahora sí entonces se cierra el telón comenzamos y yo voy a hacer de cuenta entonces que esto va a suceder mañana yo antes de empezar voy a tomar un par de respiraciones antes que esté ahí para delante de la gente para las respiraciones también nos ayudan como a calmar un poquito entonces cuando ustedes tienen que ser algo por primera vez también esto antes de comenzar hacen esas respiraciones y después salen sitios tranquilos algo más que tengo que tener en cuenta es la postura yo voy a estar parada pero bueno acá también pues imagínense que yo lo estoy hablando así ya el lenguaje corporal dice un montón bueno esto está haciendo un vídeo de oratoria de curso de backstage y la charla propiamente que el tema creo que les va a interesar bueno ahí vamos entonces empiezo así yo este es el día de la charla 200 personas y ahí voy estamos buen día buen día qué lindo estar acá en este tipo de eventos con una causa tan importante con otras personas que comparten estas ganas de ayudar y de ser protagonistas de los cambios que queremos ver involucrarnos así que les agradezco muchísimo el hecho de haber venido que haya tanta convocatoria que un día domingo decían invertir tiempo en su bienestar en su crecimiento personal en este tema que es tan importante que es el propósito hace un ratito fue de una charla que estuvo increíble sobre el propósito cómo descubrirlo una vez que lo descubrimos tener ciertas herramientas para llevarlo a cabo y hacer qué podamos vivir de eso que nos encanta de ese trabajo que haríamos incluso si no nos pagara cuando estábamos preparando esta charla yo le planteé que en mi caso no nació la idea del emprendimiento actual de algo que me encantaba hacer y que me ha salido natural sino más bien de una frustración y esa es la historia que hoy tengo ganas de compartir con ustedes y que les voy a compartir 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 bueno yo no edito esto para que vean yo pero después estas cosas las tengo que tener en cuenta para mañana si faltan unos días bueno tiqui 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 ahí está retomando les dije no voy a editar esto tienen que saber cómo es mi nombre es mariana muchos me llaman maru tengo un emprendimiento que se llama córdoba mosaicos un emprendimiento relacionado con el arte y las manualidades pero hay algo que es curioso que esa área artística fue el área donde me destaque por ser poco habilidosas muchos profesores muchas personas de alguna manera con gestos con palabras de manera muy concreta o no tanto me hicieron sentir que la parte artística no era mi fuerte y hoy tengo este emprendimiento justamente basado en eso cuando terminé la escuela secundaria la carrera que elegí fue comercio internacional me acuerdo que cuando hicimos ese test vocacional que nos explicaban dijeron que era una carrera en ese momento nueva en el año 1997 una carrera nueva que tenía grandes posibilidades que en el ámbito laboral seguramente había muchas opciones y yo creo también que el hecho que se llame comercio internacional la palabra internacional no tengo dudas que la debo haber asociado con viajes y mi pasión realmente es viajar así que con todo esto las grandes posibilidades de la salida laboral y esto internacional entonces yo sin dudarlo me anoté finalmente terminé la carrera con algunos intervalos me fui a vivir unos meses a otro país para hacer algunas experiencias incluso cuando había personas que me recomendaban que no lo hiciera porque me iba a trazar en la carrera porque después no iba a retomar más por suerte no las escuché me fui de viaje fueron experiencias increíbles que me hicieron crecer muchísimo cuando finalmente me recibí de licenciada en comercio internacional probé trabajar en algunas empresas había un horario bastante estricto en una de esas empresas que trabajé también se trabajaban los sábados incluso se comenzaba muy temprano porque trabajamos con españa con europa básicamente entonces a las 7 de la mañana ya teníamos que estar súper despiertos en la oficina si bien me gusta levantarme temprano levantarme con una obligación no me encanta eso es algo que yo tenía claro pero de todas maneras estuve varios meses aprendí mucho me saqué las dudas de si era por ahí o no y finalmente decidí que no era lo mío cuando renuncié me puse a pensar qué podía hacer por dónde podía arrancar que me gustaba y cuando iba transmitiendo esto a personas que conocía había un grupo que me decía tenés que seguir en empresas la parte comercio exterior vas a tener una gran oportunidad vas a tener muy buen salario no lo desperdicies hablas inglés estudiaste cinco años no lo dejes y después había otras personas menos que me decían sos joven experimentada proba proba una cosa proba otro hasta que encuentras que te guste que te gusta y cuando yo tenía que pensar que me gustaba en realidad a mí me apasionaba desde muy chica todo lo relacionado con lápices de colores fibras dibujos papeles de todas texturas colores lo acomodaba todo en degradé por gamas de colores algo que hago hasta el día de hoy y cuando yo pensé en que me apasiona directamente se me vino ese pensamiento pero al instante y fue muy loco se me vino una frase que me dijo no sos buena para esto fue raro porque fue muy claro cuál era mi pasión que me encantaba fue muy claro muy intuitivo y espontáneo pero por otro lado también era muy fuerte esto de no sos no sos buena para esto entonces me puse a pensar cuál era la raíz de ese pensamiento y sentirme así porque realmente me sentía que no era buena de hecho las fibras los lápices todo que tenía muchísimo estaban perfectamente ordenados y acomodados en un escritorio en un cajón pero era tenía muy poquito uso cuando me pongo investigar un poco de dónde venía esa raíz me puse a hablar con mi mamá me puse a hablar con mis hermanos me puse a pensar y conecté con algo que me había pasado muy chica cuando yo tenía tres años muy chica mi hermano más grande tenía cinco él estaba haciendo dibujo a la casa de una profe que estaba a la vuelta de nuestra casa yo lo veía él siempre salía con su carpetita sus cartucheras y yo le dije a mi mamá un día que quería ir también a clases de dibujo entonces ella se acercó a la casa de la profesora y le preguntó si yo podía sumarme la profe le dijo que en realidad ese grupo donde iba mi hermano eran chicos de cinco seis y siete años y alguien de tres en esa etapa de la vida se notaba mucho la diferencia y que yo no iba a poder hacer las actividades que ellos hacían que me iba a ir mi mamá le dijo que simplemente con que yo pudiera compartir con mi hermano y por otro lado que yo pudiera estar ahí con mi carpeta y mis lápices que ella se quedara muy tranquila que yo no iba a molestar ni nada porque la verdad es que cuando yo estaba con los lápices podía pasar horas cuando era muy chiquita yo me armaba con una especie de carpas con manteles y sillas y cosas que le sacamos a mi mamá me iba con todos mis útiles cuadernos hojas lápices y pasaba horas entonces yo ya muy tranquila le dijo ella viene acá va a dibujar y ni te vas a acordar que está a mi mamá le quedaba bien también llevarnos al mismo horario y después buscarnos bueno la profesora accedió entonces yo fui a la clase siguiente con mi carpeta roja hojas canson número 5 no me olvido más y mis lápices que tenía muchos cuando llegó la profe me ubica en mi lugar se pone a armar una composición era un plato con frutas con una fruta con otra naranja manzana siempre iba cambiando y ese plato lo acomoda cerca de la ventana para que se proyecte la sombra y entonces nos decía cómo dibujar las sombras siempre era el mismo era el plato las frutas cerca una ventana no nos olvidamos más con mi hermano decimos lo único que podemos dibujar son frutas en un plato y cerca la ventana porque la sombra se la ponemos siempre le dé la luz o no le dé la luz bueno entonces la profe organizaba esa composición les explicaba a los chicos a mis hermanos y al resto y cuando se acercaba yo ya hacía un rato que estaba dibujando lo más bien garabateando seguramente y ella se acercaba con una hoja con el dibujo ya resuelto del dibujo del día sacaba la hoja que yo había estado dibujando con la que estaba dibujando me la corría me ponía la de ella y me decía que lo tenía que pintar el rojo así hiciera una manzana roja el amarillito con un poquito de negro si era una banana etcétera entonces yo tenía que dibujar ahí dentro de esas líneas de ese dibujo ella decía no te vayas de acá todo muy muy estructurado unos minutos antes de terminar mejoraba el dibujito cerraba la carpetita y nos íbamos siempre nos daba merienda jugamos con un perro estaba bueno pero pasaba esto que el dibujo me lo hacía siempre ella mi dibujo desde el comienzo quedaba en el taller hoy me doy cuenta que claramente ese dibujo a la basura y yo me iba a mi casa con el dibujo que me había hecho la profe en la carpeta el único dibujo era ese el garabato ni siquiera estaba la profe era muy buena y seguramente esto estamos hablando de hace muchos años y ella también era grande probablemente como profesora quería realmente sentir yo aprendía algo y el hecho de ir con un garabato así estaría sintiendo que no estaba haciendo su trabajo como profesora no dudo de su buena voluntad pero la realidad es que yo sentí una gran frustración porque el trabajo que yo hacía no estaba en la carpeta no era el que mi mamá veía el que yo podía mostrar el que me daba orgullo y si bien uno puede decir cómo vas a sentir frustración tres años claro uno a veces no tiene palabras cuando tenemos uno dos tres años a veces no tenemos las palabras para decir mamá estuve dibujando todo el día la profe sacó ese esa hoja como que no estaba buena me dijo el de ella y uno no puede poner en palabras ni explicar eso pero son emociones y sensaciones que quedan las sensaciones lo que vos estás haciendo no y te doy esto ya hecho y resuelto y esto sí entonces muchas veces esas emociones que hasta son inconscientes porque yo tuve que investigar un poco y remover para saber que un punto importante había sucedido en ese momento en esa etapa una semilla había empezado a crecer en cuanto a este tema del arte de no sentirme capaz entonces esta pequeña anécdota me me lleva a ver el tema de la frustración que es una emoción que todos vivimos alguna vez o muchas veces que es esa sensación de sentirnos que no somos capaces de algo cuando el resultado no es el esperado cuando hacemos algo que no resultó y que eso nos baja mucho la autoestima cuando no nos sentimos a la altura de hacer algo eso es lo que comúnmente nosotros conectamos con la palabra frustración y eso hace que nos genere cierto estrés eso hace que nos baje la autoestima y que si eso se profundiza hasta incluso decimos soy bueno para algo porque es como que la sensación es que hay alguien que lo va a hacer mejor que lo que lo que lo puedo hacer yo y qué pasa con eso que dejamos de intentar y dejamos de hacer para qué lo voy a hacer yo si hay otra persona que lo hace esa inseguridad se va acumulando en esta etapa veo que la mayoría tiene entre 40 a 45 creo que casi todos estamos más 40 es una etapa particular porque es una fase de muchos cambios y muchas transiciones hay cambios de todo tipo cuando estamos más 40 más 45 hay cambios en el ámbito familiar hay cambios en el ámbito personal la relación de pareja hay muchos cambios en lo laboral entonces por ejemplo en el ámbito familiar muchos en muchas casas en muchos hogares los hijos comienzan a independizarse a hacer su camino a experimentar su propia vida y como padres yo no tengo hijos pero sí he hecho muchas sesiones de coaching con mujeres y me dicen me siento mal me frustra no poder aconsejar a mi hijo que no me escuche yo sé que se va a equivocar y sin embargo no tengo que decir nada porque se ofenden porque me meto porque porque lo tengo que dejar crecer pero me da una impotencia lo quiero ayudar y no sé cómo entonces eso genera una frustración en el ámbito de las relaciones a los 45 50 más o menos puede pasar que una pareja que están juntos entonces hace mucho alguno de los dos decide que esa pareja está lista rehace su vida ni les digo si encima se rehace con una pareja mucho más joven también una sensación de no haber sido buena para algo de no haber hecho lo suficiente de no sentirme a la altura de la circunstancia de sentir frustración sentirnos frustradas además de muchas otras emociones tristeza tal vez desilusión y en el ámbito laboral también pasa mucho en esta etapa porque tal vez dimos todo en una empresa nuestro nuestros mejores años nuestro compromiso hicimos todo y sin embargo un día nos reemplazan por una persona recién recibida por el simple hecho que le pagan un sueldo menor o una persona que tiene como más facilidad por termos tecnológicos y eso ya es suficiente para reemplazarnos entonces de vuelta hay el estrés el sentirnos incapaces en que se nos baja la autoestima esas son algunas de las opciones donde podemos sentir esa emoción que llamamos fracaso y como les digo se juntan con otras más todo este estrés la baja autoestima el sentirnos que no somos capaces que no lo hacemos bien que no tenemos la capacidad para hacerlo es muy fuerte todo eso repercute en nuestro bienestar físico y mental y si eso se profundiza y dura mucho tiempo cada vez eso es más profundo y nos puede llevar a situaciones más complejas acá quedó presentado lo que es la frustración quedó claro que todos la experimentamos y seguro muchas veces y las vamos a seguir experimentando y a mí también me pasó en el año 2009 ya no tenía tres años tenía 29 es una cuenta que siempre me sale fácil porque nací en el 80 entonces está fácil en el año 2009 nos mudamos a Córdoba de manera un poco imprevista no fue un día para el otro pero tampoco con tanta anticipación por temas personales y yo en ese momento después que había estudiado que había estudiado y trabajado en comercio exterior y me había dado cuenta que por ahí no iba me puse a hacer distintos cursos yo siempre que necesito tomar decisiones me pongo a hacer cursos de todo tipo y los más variados le había hecho algunos cursos por hobby de indumentaria para hacer ropa yo ni idea de enhebrar una aguja de telas de nada sin embargo fui haciendo cursos aprendiendo lo necesario para hacer la parte que me gustaba y delegar la otra yo siempre creo que también tenemos que aprender todo de eso que queremos hacer y después delegar pero el aprenderlo también nos ayuda a saber qué tenemos que pedir en cada uno de los pasos o las áreas que vamos a necesitar me pongo a hacer ropa hago la parte de estampados con una técnica que se llama serigrafía y sublimación me encantaba seguía sin saber dibujar pero me ayudaba mucho con la computadora y resolvía y la verdad que me quedaba bien me gustaba estaba más que conforme ese emprendimiento iba creciendo ya estaba vendiendo no solo en el lugar físico donde hacía que tenía ese pequeño taller en Buenos Aires en Caballito sino que también estaba haciendo envíos a otro país sobre todo al sur a Bariloche mandaba mucho bueno cuando me mudé a Córdoba así de manera un poco inesperada yo ya tenía todo el circuito de talleres donde comprar la tele y todo en Buenos Aires y en Córdoba no tenía idea entonces se me ocurrió estudiar la carrera de diseño indumentaria porque digo me va a servir para sociabilizar porque acá no conozco a nadie y por otro lado voy a sacar info de eso de talleres de cosas que yo necesite para poder seguir con el emprendimiento en Córdoba y también creo que el hecho de tener el título universitario de eso que yo estaba trabajando en un punto me hacía sentir bien muchas veces tenemos esa cosa de decir hace ropa pero que estudió comercio exterior tiene un taller de mosaicos pero estudió comercio exterior es como que tener el título que avale lo que nosotros hacemos en un punto nos da seguridad cuando está más que demostrado que gente que por ahí no tiene un título universitario es experta en algún tema incluso sin el diploma colgado sin estar el diploma colgado en la pared bueno me anoto en la carrera voy a averiguar en realidad me dicen todas las materias el formato cómo es la cursada veo todas las todas las materias y en el primer semestre en el primer cuatrimestre perdón veo que está la materia de dibujo cuando veo de qué se trata me parece que está un poco fuera de mi alcance como que era un nivel elevado entonces le pregunto a la persona que coordinaba la carrera si hacía falta algún examen de ingreso si va a haber algún curso de nivelación si me recomendaba tomar alguna clase de algo antes de empezar y le aclaré que sobre todo en dibujo por el contenido que estaba leyendo me parecía que iba a estar un poco complicado me dijo quedate tranquila la profe empieza desde cero empezamos todo desde cero no necesitas saber nada bueno yo ahí tranquila confiada me anoté y empecé dibujo teníamos los días viernes lunes martes miércoles otras materias todo perfecto yo en primaria secundaria y en la universidad cuando estudié comercio exterior estaba acostumbrada a que me vaya bien siempre a tener buenas notas entonces venía todo relajado hasta que llegó el día viernes y dibujo la profe se presenta nos explica cómo va a ser la cursada qué cosas tenemos que traer para las próximas clases cómo iba a ser el formato que iba a haber muchos trabajos que se hicieran durante la clase y mucha tarea para hacer nos explica los lápices el H el B punta dura punta blanda ciertas cosas que me quedaron por ahí perfecto clase 1 bien relajado no pasa nada clase 2 habremos hecho algo más no me acuerdo la verdad clase número 3 entra la profe con un chico de unos 20 años igual que todos mis compañeros tenían 18 años recién salidos a la universidad la parte de sociabilizar no estaba no estaba funcionando porque era totalmente un mundo diferente charlas totalmente distintas etapas distintas ellos 18 recién salieron a la universidad yo 29 habiendo vivido afuera sola mucho tiempo ya había hecho una carrera o sea nada que ver entre 18 y 29 sabemos que hay un mundo bueno de todas maneras yo seguía poniéndole ganas y todavía me quedaba eso de conseguir información datos y aprender y sumar a este emprendimiento que yo estaba haciendo la tercera clase entonces entra la profe nos dice hoy vamos a ver el tema de figura humana con modelo vivo y estaba al lado el chico que era el modelo yo ya ahí empecé como un poco a preocuparme voy a hacer un paréntesis bien que hago mucho esto no es algo que tengo que corregir mañana sino que estoy al aire libre me voy a poner manteca manteca de cacao esto lo voy a tener en cuenta para mañana como les dije va sin edición yo les cuento todo pero esto no lo sienten como algo repetitivo sino que yo mañana o cuando tengan la charla manteca de cacao estoy porque también va a ser al aire libre bueno entonces la profe toma 15 minutos para explicar cómo dibujar los ojos la nariz la boca hace una linita acá así las pestañas vos veías el pizarrón que ella dibujaba con el figurón un ojo perfecto que te miraba dos linitas así la nariz perfecta dos puntitos la profundidad párbaro la boca tiene que hacer así todo muy simple yo lo veía y digo si es tan fácil cómo no me alimentes y después como teníamos que dibujar toda la figura humana entonces nos da el último tip que no me lo olvido más que había que agarrar el lápiz a dejar la mano con el dedo pulgar entre cerrar el ojo y medir así donde estuviera la persona y medir cuánto medía la cabeza y eso multiplicado por 6 o 6 y medio iba a dar la dimensión del cuerpo cuando dice todo eso yo estaba entre tranquila porque se veía fácil y por otro lado no me resultaba que me desconfiaba de que fuera tan fácil y lo último que nos dice es que tenemos que dibujar lo que vemos nada más que no saquemos el ojo del 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 modelo y que no había que mirar la hoja que está tenemos que dibujar sin bajar la mirada la hoja y 5 minutos antes de terminar nos iba a dar un momento para hacer algún arreglo o pulir algo aprovechando que el chico estaba todavía ahí bueno nos da el tiempo yo súper concentrada no bajo la vista dibujo me acuerdo que el chico tenía la mano acá entonces yo el cuello el hombro esto todo la manito los dedos el chico estaba se saca la remera estaba con el torso descubierto abajo tenía una especie de trapo blanco un taparrabos digamos pero entonces había que dibujarle la musculatura todo bueno cuando nos dice de terminar teníamos esos 5 minutos yo bajo la vista miro el dibujo y no sabía si llorar si reírme si salí corriendo si romper la hoja dar la vuelta empecé a mirar para los costados los dibujos que llegaba a ver de mis compañeros estaban todos buenísimos y a mí me daba vergüenza no me hubiesen alcanzado ni 5 minutos ni un mes para arreglar lo que había hecho no había ninguna forma así que ese tiempo yo no seguí tocando el dibujo porque no tenía ningún arreglo y la profe iba pasando por los bancos haciendo una evolución cuando llega a mi banco me mira y ya con la mirada y yo diciéndole hice todo tal cual o sea no tengo el conocimiento para hacer eso te pido mil disculpas y me dice mira te voy a poner un 4 por la voluntad pero quiero que sepas que para probar esta materia te vas a tener que esforzar mucho puñal yo me había esforzado más que mucho y bueno quedo ahí eso era un viernes fin de semana bajón pero soy una persona muy perseverante dije esto no me va a ganar siguieron las clases después había actividades ahí otras actividades yo seguía acumulando 4, 5 algún 6 por ahí y llegó una actividad donde teníamos que dibujar un objeto era una tarea para hacer en casa un objeto que tuviéramos algo que tuviéramos en nuestra casa con la particularidad que había que dibujarlo con un plumín hecho a mano así que había que agarrar una ramita sacarle punta y que quede una punta y utilizar únicamente tinta china como era en casa yo probé 200 veces la punta la tinta china que uno pone un puntito y se expande para que no me quede un manchón bueno hice tantos tantas pruebas tantas pruebas tantas pruebas que al final hago ese dibujo una cafetera que yo sentía que me iba a sacar un 10 no un 100 es más quería que me llame primero a mostrar la carpeta porque estaba segura segurísima fui súper confiada súper contenta llego con mi carpeta paso las hojas todos los 4 los 5 acumulados voy con la cafetera y le muestro el dibujo hecho con tinta china que para mí era una obra maestra la profesora me mira mira el dibujo me mira y dice estaba volando y yo no tiene punto de apoyo bueno le digo le hago una línea ya está no el punto de apoyo en dibujo es algo fundamental yo no te puedo aprobar un dibujo que no tiene punto de apoyo de vuelta yo no podía creer había estado días y horas con el plumín con la ramita con la cafetera una desilusión porque para esto ya yo venía dándolo todo con muy pocos resultados la profesora me dice mira el dibujo está bien realmente pero no te puedo aprobar así que te doy la posibilidad que en la próxima clase me entregues otro dibujo diferente y vemos y medio en tono de risa medio así me dice de esta clase no te vas a llevar muchos conocimientos pero si hay algo que te vas a llevar es la certeza que el arte no es lo tuyo con la risita esa que yo un dolor ese comentario removió todo lo que había sentido cuando tenía tres años cuando una profe corría mi dibujo y me ponía el de ella eso fue metió justo el comentario en la llaga me dolió un pasto perdón ese comentario me bastó para abandonar sentí que dejé que también para mí fue fuerte porque a mí me gusta siempre terminar las cosas pero sabía que estaba dedicándole mucha energía y todo a algo que no era no me estaba sintiendo cómoda también con el grupo de gente que iba no estaba consiguiendo datos para dónde llevar a coser la ropa ni nada así que dejé básicamente esa profesora que tampoco la culpo pero pero metió el dedo en la llaga y me vino bien para trabajar todo este aspecto y para que mis lápices y fibras que estaban guardadas durante tanto tiempo más adelante salieran a la luz sino probablemente hoy seguirían en un cajón eso que nos pasa nos sirve para trabajar esos aspectos que nos duelen yo seguí un poquito más con la ropa pero se me complicaba mucho la logística entre Buenos Aires los talleres y esto ya no estaba funcionando y empiezo a pensar también la posibilidad de hacer otra cosa a mí los cambios no me no me estresan me gusta hacer cosas distintas entonces dije sigo con la ropa un tiempo pero ya voy pensando en un cambio de vuelta cada vez que yo tengo que tomar decisiones o tengo que encontrar nuevos caminos o quiero ver qué otra cosa puedo hacer hago cursos yo siempre hago cursos me encanta hacer cursos viajo a Buenos Aires un poco para estar con mi familia con mis amigos para para despejarme un poco y me llega me acuerdo perfectamente por Facebook en ese momento un aviso de un curso de mosaicos no tenía idea qué era me gustó mucho y me llamó la atención la foto había cosas con muchos colores acomodadas en gamas de colores eso para mí ya fue fue directo a ese toque que yo tengo me sentí muy identificada me fijo no se necesitan conocimientos previos llamo por teléfono pido hacer el curso pero que sea en un formato que no sea agrupal personalizado yo ya no quería exponerme delante de otras personas no quería que mi trabajo se compare con nadie y pensaba ir estaba dispuesta a ir sumamente relajada no me iban a evaluar no me iban a poner nota iba a pasarla bien lo tenía decidido sea como sea iba a pasarla bien cuando llego veo toda una mesa llena de materiales azulejos venecitas que yo en ese momento no sabía lo que era unos cuadraditos de todos los colores y todo acomodado por gamas todo muy ordenado gemas piezas de vidrio piezas de cerámica era ahí sí me sentía una nena con todos sus materiales estaba feliz me pongo a trabajar la profe me explica algunas cosas me explica que hay un artista que se llamaba Gaudí en Barcelona me muestra unas fotos de lo que había hecho un parque enorme en Barcelona todo con mosaiquitos sin una forma concreta eran simplemente trocitos ya me empecé a entusiasmar me contaba que este me contó sobre este este artista donde piezas así nomás cortas con un martillo ya formaban esta técnica que se llamaba trencadís que significa trozos entonces yo empecé ahí con los trozos a jugar martillo para sacarme toda la tensión que traía y de ahí me fui plena yo cerré la puerta de ese lugar para volver a mi casa y dije es esto es por acá estaba había tocado el cielo con las manos no me había dado cuenta si habían sido dos horas tres el proyecto que hice fue un posabazo de 10x10 que mi mamá conserva todavía donde no era nada pero lo que era todo fue como me sentí esa niña que estaba jugando con los colores sin estructura sin forma sin un bien sin un mal me sentí la mejor artista del mundo sentí que hice algo increíble y mi pensamiento fue yo quiero hacer un emprendimiento para que la gente se sienta así para que no le digan si está bien si está mal que sea un lugar para experimentar para pasarla bien para levantar la autoestima para que la gente se vaya sintiendo que hizo una obra de arte sintiéndolo y esas son hoy las bases los pilares de Córdoba Mosaicos en esa pared que ven atrás pintada estaba un pequeño quincho donde yo ahí empecé con una mesita muy pequeña donde empecé a dar clases y en ningún momento me puse a pensar si tenía mucho conocimiento o no yo quería transmitir eso y sabía yo quería poner todos los materiales a disposición y que la gente se ponga a crear no era yo que tenía que corregirlos no era yo que era la profe yo estaba generando un espacio seguro para que las personas pongan todo su potencial y su creatividad hoy es emprendimiento tiene 13 años cuatro locales físicos se sumaron mis hermanos a trabajar conmigo dos tiendas online hacemos envíos a todo el país y todo lo que hacemos siempre se une en el año 2015 me animé a viajar a China con otros proveedores empezamos a importar después empezamos a traer productos directamente con nuestra marca de hecho el emprendimiento la empresa hizo un gran salto cuando sumamos la parte de comercio exterior en la que yo estoy a cargo donde pude unir eso que había estudiado y que me gustaba pero no me gustaba el formato de la empresa con horario lo pude implementar en mi propio negocio entonces a veces pensamos che esto que hice perdí el tiempo no siempre por algo es perfecto y todo se termina uniendo entonces la propuesta y con esto que compartí y me abría a charlarlo con ustedes la propuesta es ya no asociar con que frustración es el punto final es el lugar donde la puerta se cierra es el momento donde tengo que decir no soy buena hasta acá llegué que lo hago a otro hay otro que lo va a hacer mejor no yo lo que propongo a quien le resuene es que desde ahora la palabra frustración lo asocien con nuevas posibilidades con nuevas cosas que están por venir que tal vez todavía no lo vemos no sabemos qué es pero que cuando algo nos frustre que nos sintamos incómodos molestos dolidos incapaces y la autoestima baja sepamos que todo eso se puede convertir en un combustible para impulsar otra cosa para eso hay que seguir buscando y no detenerse y saber que la frustración nos está diciendo estás muy cerca de lograr algo increíble y por último y para cerrar me gustaría compartir una frase que hace poco me dijo una amiga y que me encantó estábamos hablando de temas así personales de situaciones complejas y me dijo ¿sabes que creo Maru? que esta herida es la ranura por la cual está ingresando luz en mi vida y me encantó realmente cuando algo se abre tenemos la posibilidad de que algo nuevo ingrese luz esa luz que nos va a dar la claridad de elegir lo que nos gusta lo que nos apasiona para poder darlo todo y convertirlo en ese emprendimiento que nos va a nutrir el alma nosotros y nosotros vamos a poder nutrir y ayudar a otros muchas gracias por estos minutos por haber elegido estar acá un día domingo y por permitirme compartirles parte de mi historia bueno esa sería la charla que voy a presentar no sé qué les parece me pueden dejar un comentario abajo traté de hacer de cuenta que tengo todo el auditorio como les dije los labios me voy a poner manteca de cacao para que esté y decirles que el libro que en el mega evento todas las personas que vengan lo van a tener después a partir de eso el 23 de septiembre vamos a estar trabajando juntas las voy a estar acompañando es un libro para que se conozcan mejor para que trabajen su autoestima todo esto que estamos charlando que son temas comunes a todos son emociones que todos experimentamos así que es un libro que se lee muy fácil pero a su vez un libro al que me encantaría que recurran todas las veces que necesiten un empujón una palabra incluso hacer así y decir a ver qué tengo que leer hoy por ejemplo acá dice la constancia una medicina y empieza a hablar de la perseverancia la perseverancia también es un aprendizaje poco sentido tiene permanecer en un lugar en una relación en donde sea si no vamos a estar realmente conectados o nos interesa esto lo va a reale a teorio entonces digo tal vez ese libro donde lo abrimos así y en la página leemos tres renglones y vemos si eso que leemos nos dice algo o nos da una señal para para el día ese día para ese día entonces esto como si fuesen como las cartas viste que lees y después tiene un montón de actividades a partir del 23 de septiembre 20 o 24 porque no sé cuándo van a ver este video todas las personas que tengan el libro ya sea que vengan el evento o lo hayan comprado online las voy a invitar a esta actividad gratuita donde vamos a ir trabajando con el libro las voy a ir acompañando la lectura y haciendo ese trabajo como si fuesen sesiones entonces va a estar bueno este libro yo creo que nos va a traer muchos puntos de encuentro retiros actividades cosas espectaculares bueno me despido de este video déjenme en comentarios recuerden estoy en etapa de aprendizaje todo ese speech que les dije está reducido a esto puse como palabras claves entonces escribí todo después lo achiqué y después lo achiqué a poner una palabra por cada párrafo antes de empezar a grabar leí esas nueve palabras que eran cada uno de los párrafos y esa fue la charla que les comenté bueno muchas gracias sin luz sin nada estoy acá tomando mate un video más que espontáneo y creo que está buenísimo mostrar esta parte porque nadie nació sabiendo pero todos podemos aprender salud 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 Gracias.